La sentencia que pretendía dar claridad sobre la función jurisdiccional de la Procuraduría sobre funcionarios de elección popular no logró su cometido, pues una vez narrada por otros medios, la Corte tuvo que salir a aclararla mediante un comunicado. Miguel Ángel Peñarán. Mónica, aún para los juristas más expertos, la sentencia evitó pronunciarse de fondo sobre la reforma que la Procuradora Cabello hizo para poder seguir sancionándolos a pesar de que la Convención Interamericana de Derechos Humanos se lo prohíbe, según uno de ellos, para pagar favores políticos a los magistrados. Gran confusión inicial produjo el sentido de la sentencia de la Corte Constitucional que se conoció esta semana sobre la facultad de la Procuraduría General de sancionar con medidas como suspensión o destitución a funcionarios elegidos por voto popular como alcaldes, gobernadores o congresistas. Gracias. Por eso la Corte tuvo que expedir un comunicado aclaratorio en que se explicaba que si bien la Procuraduría podría seguir investigando disciplinariamente a los elegidos, las sanciones que les impongan no tendrán efectos hasta cuando un juez examine el proceso y dé su propio fallo. La Corte Constitucional precisa que la determinación de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular corresponderá finalmente al juez contencioso administrativo después de agotado el procedimiento a cargo de la Procuraduría, pues son contrarias a la Constitución las funciones jurisdiccionales que le asignó la Ley 2094 de 2021. En una reforma que adelantó la Procuradora Margarita Cabello, el Congreso le aprobó seguir siendo juez de los elegidos popularmente en contravía de lo que sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le exigió a Colombia retirar esas facultades de la Procuraduría porque según el estándar internacional de protección de derechos, un ente administrativo no puede tomar decisiones exclusivas de los jueces. Tratamos de sacar adelante un proyecto de una barranquillera. No obstante, la decisión de la Corte que fue tomada por cinco magistrados con aclaración de voto de los otros cuatro tocados y que en la práctica abre amplios espacios de incertidumbre jurídica que podría favorecer a los sancionados. ¿Cuánto tiempo puede durar un proceso de esto? Entonces ahí sí de pronto podrían ser unos tiempos muy largos porque el funcionario pues seguiría ejerciendo su cargo. Según otros académicos expertos en derecho constitucional, la Corte evadió emitir un pronunciamiento más profundo en defensa de los derechos políticos y colectivos de quienes han sido elegidos, así como el de sus electores. O evitando pronunciarse de fondo frente a la convencionalidad de las funciones de la Procuraduría. Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional, Nils Opinilla, aseguró que la decisión de la actual Corte puede terminar beneficiando a los corruptos. El gran beneficiado con todas esas regulaciones complejas, con todas esas regulaciones enmarañadas, es quien procede de manera incorrecta. Según los expertos, los vacíos que quedan sin aclarar serían aprovechados por los políticos en este año electoral. Pues viene la mañe, viene la componenda, viene el compromiso de pagar los favores. Un sistema que cruza la información de la Procuraduría, que le da la organización electoral para saber cuándo una persona tiene una causal de inelegibilidad. ¿Qué va a pasar con ese fallo donde dice se sorprende? Es decir, ya no se va a incluir en ese sistema. Según fuentes del alto tribunal, el próximo martes se conocerán los detalles de la decisión, incluso el impedimento que expresó el ex viceprocurador Juan Carlos Cortés al ser ponente de este fallo y haber sido alto funcionario de la Procuraduría. Su impedimento no fue aceptado por sus colegas de sala. Como si estuviera en tiempos de su alcaldía, cuando el procurador Alejandro Ordóñez lo removió del cargo por razones políticas, el presidente Gustavo Petro arremetió hoy contra la sucesora de Ordóñez, la barranquillera Margarita Cabello. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el presidente rechazó en la capital del Atlántico la separación del cargo que Cabello ordenó el presidente de la SADES, Daniel Rojas, quien estaba echando para atrás la venta de las acciones de la empresa barranquillera de servicios públicos AAA, que consideraba ilegal y muy por debajo de su valor real. Es el primer campanazo. La entrega de predios que fueron incautados a la mafia a unas familias campesinas del municipio de San Benito, Abad Sucre, fue aprovechada por el presidente Petro para respaldar a su funcionario Daniel Rojas, presidente de la SAE, Sociedad de Activos Especiales, que maneja los bienes incautados a los grupos ilegales y quien fue suspendido por la Procuraduría. Venga y hablamos. El presidente criticó la conducta del Ministerio Público en el caso de la suspensión de Rojas. En el caso de la SAE, escogí a Daniel y fíjense ustedes ya el resultado a las pocas semanas de su posesión. Aparece un órgano de control que nunca jamás hizo la investigación del enorme robo de los bienes de la mafia incautados por los políticos en el poder. Entonces, si inicia una flamante investigación y suspende al director de la entidad. ¿Eso es justicia? Dijo que decisiones como las de la Procuradora Cabello en cuanto a la suspensión del presidente de la SAE constituyen un ataque a su programa de gobierno y que son similares a las que tomó la Procuraduría de Alejandro Ordóñez cuando lo suspendió siendo Petro alcalde de Bogotá. Ya nosotros vivimos la experiencia de Ordóñez. Ya sabemos qué pasa con eso. Ya sabemos lo que intentan hacer además. Y lo único que podemos responder es con más democracia. Petro advirtió que existen fuerzas oscuras que quieren amedrentar a los funcionarios clave de su gobierno. Esas líneas rojas son unos cuantos funcionarios que he tratado de escoger con el mayor cuidado para que ni le tengan miedo a la amenaza de la muerte ni se dejen arrodillar vendiéndose por el dinero del mundo. La Procuraduría de Margarita Cabello anunció ayer que suspendió al director de la SAE Daniel Rojas y dos funcionarios más del Estado por supuestamente incurrir en un detrimento patrimonial al no permitir la venta del paquete accionario de la AAA de Barranquilla. Se ha ordenado la suspensión como medida cautelar por el término de tres meses para lo cual se solicitará al señor presidente de la República que se sirva a hacerla efectiva. En la venta de estas acciones hay al parecer un entramado de corrupción que el presidente de la SAE estaba tratando de descubrir por lo que el pacto histórico ha cerrado filas en torno a este y ha atacado a la Procuraduría Cabello. Petro fue Barranquilla acompañado de la primera dama Verónica Alcocer para presidir el desfile del carnaval. El informe confidencial que Noticias Uno publicó hace ocho días sobre la contratación de la maquilladora personal de la Procuradora Margarita Cabello en la entidad que esta dirige fue respondida por la jefa del Ministerio Público negando cualquier irregularidad. Guillermo Gómez. Mónica, evadiendo la responsabilidad de presunto despilfarro de recursos públicos, la Procuradora no solo dijo que es indispensable que la esteticista trabaje en el Ministerio Público, sino que también dijo que ella no necesita refuerzos de belleza. La asesora en estética contratada por la Procuraduría de Margarita Cabello Blanco, presuntamente con fines administrativos, ha sido receptora de viáticos por cerca de cinco millones de pesos para acompañar a su jefa, la doctora Cabello, a viajes a diferentes ciudades del país, según documento emitido por la propia Procuraduría. Con toda la capacidad de articulación institucional. Noticias Uno tiene en total 37 evidencias en las que consta que Madi Barrios, la especialista en belleza, ha solicitado viáticos. En los escritos consta también que funcionarios del nivel central y regional de la Procuraduría se los aprueban a petición del propio despacho de la Procuradora General. Si los contratamos. Cada vez que la esteticista Madi Barrios viaja con la Procuradora Cabello, internamente se diligencian dos formatos. En uno de estos, unos funcionarios les requieren a otros que expliquen por qué es necesario que la esteticista viaje con el correspondiente costo en viáticos y pasajes, en lugar de que la Procuradora ponga a trabajar a funcionarios de la entidad que viven en las regiones a donde va. ¿Por qué no se acude a la Procuraduría Regional, Distrital o Provincial, ni al personero distrital o municipal de esa jurisdicción? La respuesta siempre ha sido la misma. Por solicitud de la señora Procuradora General de la Nación, se requiere de su acompañamiento a los eventos. Los documentos también evidencian que la Procuradora Cabello considera esencial que la esteticista esté en la entidad que ella dirige, según le dijo a la W en entrevista. Y necesita trabajar en la Procuraduría. La Procuradora, además, defendió el supuesto derecho de intimidad de la experta en belleza, a pesar de que sus salarios provienen de dineros públicos. Y la están afectando en su vida íntima por querer hacer de esto una noticia que no la tengo clara todavía. Extrañamente, la Procuradora Cabello adujo, en beneficio de sí misma, que no necesita maquilladora, lo cual haría inútil la presencia de su cercana colaboradora en las oficinas oficiales. ¿Tú me ves a mí ahora? ¿Crees que necesito maquilladora y todo eso? Es la pregunta que puedo hacerle. El caso de la contratación de una maquilladora para el servicio exclusivo y personal de la jefa de la Procuraduría con dinero del Estado, sin embargo, no es un chiste. Podría configurar abuso de poder y despilfarro de bienes públicos. Gracias. 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 Gracias.